En el mundo que camino y aunque a veces no lo entiendo, yo me pierdo Me levanto atentamente cada día y aunque a veces no me encuentro No me encuentro Lo siento Si yo reprens el poder, puedes levantar la voz más fuerte, puedes girar más Cada paso que me acerca me devuelve a mí la fe que no veía más No la veía más Me voy a hablar Mientras voy a cantar Perfume de rosas y amor, camino que pasa Te miro y me veo, amor, el mundo al revés Es una fascinación, parece espejismo Me miras y sientes, amor, que somos lo mismo Y en el intento de ordenar estoy En el intento de abrazar me voy Llega Llega Vuelve, entra, pasa Llega Llega Entra, vuelve, pasa Llega No me encuentro No me encuentro No me encuentro Lo siento Lo siento Sí Llega Opetssa Llega Vuelve, entra, pasa Suelto mi pelo con el viento Despierto el silencio de dentro No quiero nada complicado Nada que me duela, quiero fácil No espero nada que me ahogue Nada que me amarre, quiero fácil Agua sana el alma Ay, 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 agua baña y dame Y a qué saber la riqueza que yo tengo hoy Que me quitas, que me quitas Suelto mi pelo con el viento Despierto el silencio de dentro Y nada que me duela Nada complicado, quiero fácil No espero nada que me ate Nada que me ahogue, quiero fácil Yo quiero fácil, dulce, lindo Yo puedo todo, libre, vivo Agua baña el alma Ay, 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 agua moja y dame Y a qué saber eso rico que yo tengo hoy Que me quitas, que me quitas Lo que yo tengo hoy es mío Lo que florece y me envuelve Lo que yo canto y disfruto Lo que me entrego y transformo Y yo respiro lo bueno Todo el coraje que late El viento que aviva el fuego La tierra que nos protege Yo creo en mi mundo creyendo en mí Abrazo la pena y me suelto Creo en mi mundo y abro el camino Abrazo la pena y me suelto